Solo el mar, azules, corales Es igual a ángeles, a siempre, a la de tres No verás que tus caras, tus manos, tus venas Es igual que tengo, que llevo arenas Solo sé que me enamoré Solo sé que, así no sé Tu nombre no es, tu nombre más Puede que a mí, no sé por qué eres Y ya sé que hay un viaje, pensamos dar Y ya no sé, y ya no voy más El sal me quema, tus labios me queman Un lugar con piedras, asfalto y colinas Y es verdad, las aves no comen en las ruinas Y es verdad, que solos, a solas contigo Solo sé que me enamoré Solo sé que, así no sé Tu nombre no es, tu nombre más Vuelve a jardín, dulce, dulce, dulce Ni dudas de mí, hay ni dudas de mí El sabor sal, ya no sé Y es verdad, que solos, a solos, a solos, a solos Y es verdad, que solos, a solos, a solos, a solos, a solos, a solos Y es verdad, que se enamoré Solo sé que, así no lo sé Tu nombre no es, tu nombre más Vuelve a jardín, dulce, dulce Soy jurídico, además tu hija se vive Hay una brina de musal, ya no se habla Ya no saliste, ya no volví más Solo sé que tu nombre no es un nombre más Vuelve a caer, luce, luce, luce Y no saliste, hay una vibrencia postal Ya no saliste, ya no volví más Ay, te quiero ver mi amor